El tiempo cambia no es lo mismo, el tiempo cambia, el tiempo cambia no es lo mismo, no puedo dejar de josear, iba a ser de la casa mamá, esto fue a terror que lo hicimos, mi bloque lo calenté, en 30 moviendo 10. El tiempo cambia no es lo mismo, no puedo dejar de josear, iba a ser de la casa mamá, esto fue a pulmón, lo hicimos, mi bloque lo calenté, en 30 moviendo 10. Los tiempos cambian, antes no tenía ni pan cerquillo, pero ahora yo estoy bien y en mi muñeca se ve el brillo, ya no es lo mismo, ahora están llenos los bolsillos, yo voy a ser leyenda cuando me muera por lo que escribo, no salgo de mi casa, 100 años ya no hay más tiro, ellos se llenan solos, no conozco a mi enemigo, no nace así, la calle me puso agresivo, si tú me llevas te llevo y si el problema está mativo, quieren ser parte, mi círculo es cerrado, lo mismo que yo empecé, son lo que yo tengo al lado, quieren lo mío pero no lo he troteado, primero yo bajo tierra, no saben lo que he pasado, quieren ser parte, mi círculo es cerrado, lo mismo que yo empecé, son lo que yo tengo al lado, quieren lo mío pero no lo he troteado, primero yo bajo tierra, no saben lo que he pasado, Los tiempos cambian, no es lo mismo No puedo dejar de josear Y voy a hacerle la casa, mamá Esto fue al terror que lo hicimos Mi bloque lo calente Entre estamos viendo diez Los tiempos cambian, no es lo mismo No puedo dejar de josear Y voy a hacerle la casa, mamá Esto fue al pulmón que lo hicimos Mi bloque lo calente Entre estamos viendo diez Me enamoré del joseo Y de la calle también la baseo El copper y con el corte los roseo Y estos haters pa' llegarme Yo tan feo fue que yo le llegué Me envidian, tienen mala fe Presos muertos me quieren ver Porque yo me busqué En la calle como el pachino Yo no sé tarjetía, pero sí cocino Tamo activo con los gretis Lo que calentó, no sé nada de eso Yo bloqueando atrás de chame, par de pesos Del patio llego eso La mafia tiene los mejores precios Y pa' que todo me salga bien Yo siempre rezo Siempre le pido a Dios por mi familia Te blesso, my niggas La mafia Lo tiempo cambiado, no es lo mismo No puedo dejar de josear Yo salí de la casa, mama Esto fue al terror que lo hicimos Mi bloque lo calente Entre estamos viendo diez Tiempo cambiado, no es lo mismo Me puedo dejar de josear Yo salí de la casa, mama Esto fue al pulmón que lo hicimos Mi bloque lo calente Entre estamos viendo diez Ay, en 30 No puedo dejar de josear Llámale a un mijo Yo, from Alejo, nigga, Fred Yo, Halfway La manta, la nigga Ay Hotboy Maffin Hotboy Maffin